Una gran preocupación es la que viene generando la presencia de escombros y basuras en la vía que comunica a la cabecera municipal con la vereda Río Arriba. Para las personas que transitan permanentemente por este lugar, se ha convertido en una constante la presencia de estos desechos al lado y lado de la vía, sin que nadie a la fecha se apersone de dicha situación. Están yendo los coches a tirar basuras, a tirar colchones, el olor por ahí ya es maluco, yo me he asomado y la quebradita que pasa por ahí está llena de basura, la manga está llena de basura. Entonces me preocupa que en este momento se está volviendo un pueblo tan turístico donde está viniendo tanta gente, tenga este ejemplo tan maluco para los demás. Y las afueras del Río Arriba son muy recorridas, por lo mismo que tienen los estaderos, porque es una de las zonas que más se camina. Entonces me preocupa mucho eso, quisiera que algún medio que le corresponda, el cuidado del medio ambiente o alguna oficina, se dé una pasadita por allá y mire la situación para que nos colabore con esto. Consultado frente al tema, el patrullero Julio César Saavedra, encargado del componente ambiental en el municipio, brindó la siguiente información. La información que se tiene es mínima, toda vez que la comunidad no se ha apropiado de la corresponsabilidad que también tiene la protección de los recursos naturales, porque no hacen las denuncias pertinentes o a tiempo. La invitación es para que la comunidad, si ve cualquier tipo de vehículo o cocheros que están arrojando escombros en este sector, pues por favor haga la respectiva denuncia y nos comuniquen para nosotros aplicar las sanciones correspondientes. Cabe notar que este sitio donde ellos están arrojando, va a estar cayendo una fuente de agua, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que hay dos sanciones, tanto penales como administrativas, porque penal ya aplicaríamos el artículo 332, contaminación ambiental a fuentes hídricas, y aparte de eso inicia las sanciones administrativas. En la actualidad se encuentran con medios tecnológicos, toda la gente tiene celular con cámara, donde puede grabar también los videos, y todo esto nos sirve con nosotros como prueba para hacer sancionar a las personas. De igual forma, se recuerda a la comunidad que a partir del 30 de enero que entre en vigencia el nuevo Código Nacional de Policía, este tipo de comportamiento será sancionado con una multa de 780 mil pesos.